¿Ya estamos al aire? Hola manada, estamos preparando los últimos detalles antes de iniciar con la grabación de nuestros primeros episodios. Rálico, trae la lista de pendientes. Aquí la tengo. Veamos. Iluminación, vestuario y decoración. Listo. Instrumentos para la banda, cámaras y micrófonos. Calibrados y en posición. Lista de invitados y guiones. 100% preparados. Y escritorio. Buen intento, pero no. ¡Demonios! Bueno, ¿qué hay del público? Ah, sabía que nos estaba haciendo falta algo importante. Sin ellos no tenemos programa y nos quedan pocos días en Kickstarter. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, que sé cómo resolver esta crisis. Entra a Kickstarter.com, crea una cuenta y registra tu tarjeta de crédito o débito. Busca AmurTV y selecciona la recompensa que más te guste. Aún hay lugares disponibles para que tu furzona forme parte del público de la charla del oso. Y ¡boom! Ya estás en el show. Así de fácil. Kickstarter es totalmente seguro. Te garantizamos que no se hará ningún cargo a tu tarjeta en caso de que no se alcance la meta propuesta. Estamos muy cerca de lograrlo y nos quedan muy pocos días. Así que no lo dudes y ayúdanos a hacer realidad MurTV y la charla del oso. Encuentra los enlaces en la descripción del video y no olvides compartir con tu manada. Espera un momento, si no tenemos público, ¿de dónde vienen esas risas y aplausos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!